Apa chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo unboxing y esta vez traemos un volante, un volante con pedales, pedales metálicos de aluminio no lo sé, ahora lo veremos, bueno, traemos el True Master TMX Pro, es el mismo que el True Master TMX Ford Fitback, lo único que cambia es la pedalera, el Ford Fitback trae dos pedales de freno acelerador de plástico y el TMX Pro que es este, que es el que nos lleva ahora el caso, es el que trae tres pedales con embrague y creo que son de aluminio, aluminio o metal, metal por lo menos, así que bueno, vamos a ver primero el unboxing y luego haremos una pequeñita prueba, así que bueno, ya vemos que es una caja, que esto, sus ocho kilos no se los quita nadie, eh. Vemos la parte de arriba de la caja, te dice que vienen los pedales, el volante con levas y esto es opcional, esto se puede comprar aparte, pues la palanca de cambios en H o la secuencial, que esto ya es largo para noche chavales. Parte trasera de la caja, nos dice como es el Ford Fitback, que trae con correa, polea y unos ejes y tal, bueno, cosas muy, muy, muy técnicas, pero todo eso no nos importa, nos importa sacarlo, montarlo y gozarla. Vale, vamos a hacer una cosita, vamos a tomar la caja de este pelo, ya digo, es una caja grandecita y pesa, pesa, vale. Y por aquí ya vemos cositas, vemos el volante que tiene una pasada, una pinta espectacular. Vamos a ir quitando cartones, vale. Vamos a sacar primero todo, pues el anclaje vamos a ir sacando todo y luego vamos mirando pieza por pieza. así que, a ver, primero, anclaje a la mesa. Tochaco del libro de instrucciones, pero tocho tocho. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Juy, dis. Juy, dis. Tenemos aquí una pieza metálica, pero dura, dura, eh. Que esto sea un tipo de anclaje, me imagino que sea para los pedales. Apartamos ahí, miramos que no venga nada más, cartón, fuera. Vale, vamos a sacar primero el volante, si no, no salen los pedales. El arro del volante no es intercambiable, es fijo a la base, al motor, pero se le ve bastante, bastante pesado. Buena señal. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Otro cartón, fuera. Y esto es impresionante. Impresionante, chavales. Vale, ya en la caja no queda nada. La apartamos y aquí tenemos la pedalera. Y esto es impresionante. Vamos a ver, vamos a ver la pedalera. Hay que recordar el precio de este volante. Es un volante de iniciación en la simulación. Es algo superior al Ford Fistback, simplemente por el hecho de los pedales, pero es un volante de iniciación. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No podemos pedirle a un producto que varía entre los 200, 250 euros, lo que te puede prestar un volante de 500 euros hacia arriba. Pero para ser de iniciación esto, vamos afuera, es una auténtica pasada. Vemos aquí el conector, que este conector va conectado al volante y el volante al PC. A ver, ya la corriente. Notemos embrague, bastante durillo, acelerador, muy buen tacto y freno. Que es lo que me ha parecido, pero pasote, pasote la fuerza que tiene. Es más, vemos que presionamos, que cuesta presionarlo, y la base no se levanta para nada. Tiene abajo 6 gomas de... bueno, 6 gomas. Sí, 6 gomas, para que no resbale. Y el volante, digo el volante, perdona. Los pedales son una auténtica pasada. Pero bonitos, bonitos. Joder, estoy por llevárselos a mi coche. Vale, apartamos por aquí. Pedales un pasote. Bueno, un anclaje, un anclaje normal de tornillo. Para anclar a la mesa, también apartamos. Las instrucciones no vamos a verlas. Este anclaje tengo que ver para qué es. Y vamos al otro 8-8. Al volante. Y pesa, eh. Y pesa. Oh, ya se nota, eh. Al girarlo. Ya se nota. Levas metálicas. Bueno, aquí tiene el conector que va al PC, que va puro USB. Y vale, y tenemos... El volante, ya sabéis que el True Master es tanto para PC como para Xbox. Que es lo que me interesaba a mí. Estuve mirando varias opciones. El Logitech, el G29, es, digamos, más o menos lo mismo que esto, lo único que es para PS4 y PC. A mí me interesaba el de Xbox One. Entonces, ya sabéis, botonera, mando de Xbox. Como si, X, la A, la B, los RB y LB. Un mando de Xbox. Es más, aquí abajo tiene el botón central de Xbox. Más tacto esta parte de aquí, del medio, la agarradera. Es de goma. Y una goma bastante buena. El resto, plástico. Pero yo os lo he dicho. Es un volante de iniciación. No se le puede pedir más. La truceta. Se ve espectacular, eh. Se ve espectacular. Las levas son una pasada. Ahí se aprecian, si se aprecian. Son metálicas. Y el volante en parado ya tiene fuerza, eh. Así que nada, este es un unboxing rápido. Vamos a pasar a hacerle alguna pruebita. Y vemos qué tal va esto. Vale, y antes de pasar a la prueba, vamos a echarle un vistazo de cerca. Empezamos por el volante. Ya habéis visto los típicos botones de mando de Xbox. Es más, aquí tienes el botón guía este de mando de la Xbox. Y lo he dicho, lo he dicho en el unboxing. Es impresionante. Esta parte de aquí, como esta paralela, son de goma, de un agarre muy bueno. El resto del volante es plástico. Pero un plástico muy bueno. Las levas están por aquí atrás. Ahí suenan a metal. Son metálicas. Tanto una como la otra. Este volante, volante de 28 centímetros de diámetro. El motor. Es la base. Ya ves. Más o menos. Una palma de mano estándar. Ahí dejado. La huella que hace mucho calor hoy, chavales. Y aquí tenemos la pedalera. Una pedalera que me ha sorprendido mucho. Ya que si hacemos fuerza al freno, que es lo más fuerte que hay, la pedalera no se levanta, tío. No se mueve. ¡Mira, mira cómo brillan! ¡Mira cómo brillan! Los pedales son impresionantes, chavales. Impresionantes. Y aquí está el pack. True Master TMX Pro. Y ahora sí que sí, pasamos a las pruebas. True Master Pro. True Master TMX Pro. La True Master whisky. Son念 LinkedIn pixos. True Master TMX Pro. Ya estamos en Assetto Corsa, no toca casi nada, simplemente el volante, el cambio de marchas, la vista, acelerador y freno, vamos a hacer una pruebita con un Porsche, coche de mis sueños, Monmelo, un circuito que a priori conozco bastante bien, pero he hecho una pequeña prueba y es la primera vez que corro con volante, tengo un volante para mi, y la cosa es que es la hostia tío, es otro mundo, es otro mundo tío, me vais a manquear mucho, pero bueno, simplemente para que veáis un poquito el volante, que tal va, las levas, y que es impresionante, así que a correr, y ya os digo, esto no es una demostración de, buah, soy la hostia como conduzco, eh, que ha pasado aquí, no pasa nada, sino de esas primeras sensaciones, son brutales tío. Ya somos, salimos, el volante ya nos, nos está pidiendo tío. Bueno, la sanción me da igual, simplemente veis un poco, hace fuerza, se hace un forfeetback muy bueno, pasar por un piano es una pasada, y si tenemos un accidente, el volante se vuelve loco. Es... es pasote, 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 o sea... Es... es pasote, 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 o sea... Bueno, somos de estrella en recto y no se nota tanto, pero... es una auténtica maravilla. Sobre todo los pedales, son... una exageración. Pasar por un piano es todo, todo, la sensación que da es brutal. Mira, el volante es pasote. Es pasote. Es pasote. Las levas van a la perfección. Buah, brutal, brutal. Simplemente que veis un poquito como va, que fuerza tiene, o sea, le das, y estoy en la arena, y le cuesta girar, tiene fuerza realmente. Vamos a salir a pista, paramos, y le cuesta menos, como que está en asfalto. Se lleva mucho mejor el derrapaje. Cazafondo... es que hay que sujetar fuerte el volante porque te mueve y mueve para los lados es una locura una locura chavales con nadie subiendo vídeos sobre todo aceto conza eurotrack simulador 2 porque esto es otra liga esto es otro mundo que queda chavales espero que os haya gustado ya sabéis mañana más que la fuerza nos acompañe